Cuando los tiempos se ponen turbulentes Caerás arrodillado y creyente Un lucido cristiano de repente Ya estamos mandados a la muerte como sal si vuelve Vamos a morir soñando Vamos a morir soñando Vamos a morir soñando Vamos a soñando Esta tierra se pone ardiente Y ardiente está toda la gente Y yo, yo soy un simple juglar Cansado de soñar No da ganas pa' bailar Filosofando falopeado pa' sacarme esa ansiedad O tal vez que me duplique la enfermedad Nunca ni siquiera sabremos la verdad Yo soy un reggae cazador Mercenario sin disparo Solo con amor Vuelo en un PC y es un plato volador Sin sed por honor Solo por lo mejor Y la tierra se pone peor Y se pone peor Y se pone peor Vamos a morir soñando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!